Cuando la lluvia cae Nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor, no marches, me quedaré en un silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo, murió mi sueño La vida y las géneros se están vistiendo Y tú tienes que irte con todo ser Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado, tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado, tú sabes que Te quiero Te quiero Cuando está tu casa de lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Te quiero Gracias por ver el video.